La República en Uruguay, la universidad más tradicional pública de Uruguay, con muchísima experiencia en materia de incubación de empresas sociales. Bueno, muchas gracias por el espacio, buenas tardes. Bueno, un poco lo que tratamos de hacer es, en esta lógica de compartir y aprender, en el compartir, traer un poco de la breve experiencia que venimos haciendo desde la incubadora y desde el servicio de extensión de la Universidad de la República en lo que el profesor Royman decía sobre prácticas integrales, que no es más que la aplicación de lo que el propio Pablo Freire decía, de la extensión crítica, por llamarla de una manera, de la educación popular, que es prácticamente lo mismo, es básicamente que la universidad deje de ser un claustro cerrado en sí mismo, con investigadores que investigan filantrópicamente, pero de un lugar de su acumulado, de su conocimiento y a veces muy alejado de la realidad y lo que se plantea es que la educación sea en base a los problemas que tiene la sociedad, en el caso nuestro que trabajamos con emprendimientos asociativos, los problemas que nos coloca la autogestión y la economía solidaria, en el sentido de que los estudiantes que cursan la Universidad de la República puedan tener espacio de práctica e ir conociendo su propia formación académica, junto con estudiantes de otras disciplinas, esos procesos y esos problemas que se van dando en la realidad. La universidad deje de ser una isla, la universidad insular, para pasar a ser la universidad del pueblo y para el pueblo. Exactamente, ahí se retoma en la segunda reforma universitaria que se plantea desde hace 5 o 6 años para acá, el manifiesto de Córdoba, de la reforma del 18, donde se plantea que la universidad tiene un rol social que jugar y necesariamente tiene que salir, dejar de darle la espalda a la sociedad en general. Y bueno, después hay movimientos más políticos, organizativos, proyectos políticos académicos que también se disputan a la interna y bueno, ahí es también un lugar necesario de poner, de generar conocimiento para sectores que históricamente han sido postergados por la universidad, como son los trabajadores de este tipo de emprendimientos y que están en situaciones de vulnerabilidad mayor que otro tipo de actores con los que históricamente se han vinculado. Por lo menos en la Universidad de la República, creo que es un proceso bastante común de nuestras universidades. ¿Quién nos acompañan? Como no puede ser de otra forma, las mujeres en la economía social tienen un peso muy significativo. Nos acompaña la profesora Gabriela Iglesias de la Universidad de San Pablo. Profesora, su visión, no solamente de la economía social, sino de este seminario. Bueno, a mí me parece re importante que podamos conectar como latinoamericanos que somos nuestras experiencias y transmitir y escuchar también cómo nos vinculamos, porque desde ese diálogo podemos trazar posibles estrategias también en conjunto, no estar solamente acá, pero pensar cómo nos fortalecemos. Entonces, para mí los encuentros son ricos en proporcionar esa posibilidad de otros encuentros más estratégicos también. Entonces, para mí es central y de reconocernos también, porque cuando salimos de Brasil nos damos cuenta cómo estamos de espalda para la América Latina, eso es muy fuerte, cómo el idioma nos separa. Entonces, el Brasil se desarrolla de una manera muy a la interna y no mira hacia sus pares. Entonces, venir hacia acá es también reconocer mucho más como latinoamericana que apenas brasileña y pensar esto, cómo somos iguales y compartimos los mismos problemas. Entonces, buscar soluciones también en conjunto, ¿no? Claro, esta balcanización que hizo el imperio inglés de nuestra querida patria grande ha tenido estos objetivos, que estemos absolutamente separados cuando podríamos estar juntos y trabajando todos en lo mismo. En cierta medida lograron, pero hay gente que quiere romper con esto y ahí sí seguimos. Y ahí también nos damos cuenta que como allá nombramos economía solidaria, acá se nombre economía social y solidaria, pero sí, es lo mismo, ¿no? Entonces, también cómo podemos visualizar esas distintas formas de hacer otra economía que podemos desarrollar teniendo el nombre mismo como el centro, la autogestión, el colectivo, otros procesos y principios que no son lo que está ahí como hegemónico y podemos, desde las parcerías, poder fortalecer esto, porque, claro, somos frágiles frente a todo el sistema. Entonces, tenemos que pensar estratégicamente siempre. Y tenemos que volver a aquello de que la unidad hace la fuerza. Sí, seguro. Gracias. Solo nada, no hacemos nada solito. Muchas gracias. Doctora de la Universidad Nacional de Cuyo, en Malargue, también presente en este seminario de incubadoras de empresas sociales. Sí, como es un evento muy importante y muy necesario en toda la zona sur, que contribuye al desarrollo local de cada departamento, nosotros quisimos estar presente también con algunas autoridades electas del departamento de Malargue que pueden incorporar este tipo de conocimientos para poder volcarlo a la comunidad. Nos ha parecido muy interesante el evento y consideramos que va a ser una alternativa de trabajo y de desarrollo de acuerdo a la situación económica que se van a ir planteando y puede ser una solución para aquellas personas que están en este proceso de realizar su propio emprendimiento o querer realizar algo extra, algo privado, más allá de que tengan algún trabajo ya concreto. ¿Cómo se encuentra el desarrollo de la economía social o solidaria en Malargue? Son dos cosas muy diferentes y van de la mano en algún punto. Entonces, se encuentran en proceso de desarrollo las dos etapas. Hay políticas públicas dentro del departamento que abarcan lo que es el desarrollo productivo y el desarrollo emprendedor a través de la incubadora de empresas que funciona en Malargue. Y la otra parte, la parte del desarrollo económico, los pilares del desarrollo económico de Malargue es hoy por hoy el turismo, la producción caprina y el desarrollo minero. Entonces, la idea es, de acuerdo a distintos proyectos y capacitaciones y la búsqueda de financiamientos, es que se tratan de desarrollar todos estos pilares para que contribuya al desarrollo.